¿Cuál? Pedrito Sola. Uy, eso es... Ay, pues déjeme decirles, a mí me encanta lo que se decada. Ay, ¿cómo está? Mira. Es de mi generación, el que está ahí. Los dos comíamos tallones a Macormi. Ay, no, Kelma, Kelma, que Dios da suyo. Ay, qué bárbaro. Pero me gustaría platicar con Gonzo. A ver, Goncito. Gonzo, Gustavo Adolfo Infante. Sí, pero tengo que ponerme así y colgar las patitas, sí. Y dice, el día de hoy... Tengo el placer de platicar con mi colega Pedro Sola. Pedro. Ah, pues, ¿cómo estás, mi queridísimo Infante? ¿Cuál fue la mayonesa que cambió tu destino? Ay, Beto. Excelente. ¿Es cierto que lo corriste? Sí, 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 lo corrí. Pedro, sí. Ay, no es cierto. Me corrió por otro. Ahorita nos diste una probadita. No, yo no le di probadita a nadie. ¿Pero qué te parece si ahora sí completa? Oye, te faltó la de... Tengo el talento de comérmela, ¿no? De comérmela, ¿qué? Ay, ya, la mosca. La mosca. Y era panteonera. Ok, el perro Bermúdez. Ay, señoras y señores, tenemos aquí a unos grandes jefes de tigres, que lo están ahí con su playera. San Bombazo, Mequetrefe. Y tenemos también aquí a grandes, talentosos. Bueno, amigos míos, esta tuya mía te la presto. Acaríciala, bésala, y la metemos ahí. Ya que nos fuimos por narradores deportivos, este, un, no, pues bueno, la leyenda, el campeón, el máximo, pugilista, mexicano. Chupas. ¿Qué es pugilista? Este... Uno que puja y es estilista. Julio César Chávez. ¿Quién dice? No, es el ginecólogo Pugilista. ¿No? ¿Qué aquí? En rapidez o es actitud? Ok. Julio César Chávez. Campeón, ¿cómo estás? No, pues bien, ma. Aquí está. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? A toda la gente. ¿Qué, qué, 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 qué decir a toda la... A toda la gente. May. Oye, ¿qué opinas de tu hijo? ¿Por qué no salió igual de bueno que tú, tu hijo, hombre? No, pues, hijo, homacito. Por la peteja se huele, hijo. No, no. A toda la gente que... Yo a mis hijas les hago el antidoping toda la semana. ¿A tus hijas? A esos huyen, no, porque van a salir positivos, ya sabemos. Eso lo dijo él. Eso lo dijo él. Y uno de los grandes influencers y youtubers que tenemos, mexicanos, escorpión dorado. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa, pinches putitos y putitas de mierda? Estamos aquí. ¡Peluchas en el estuche! Quiero decirles a todos ustedes que no mames. Pinches codillitos, güey. A uno venía en el pinche tráfico, ahí en el pinche volante, el escorpión en el volante, güey. Y llegó uno y me dijo, no me pinches mames. Dame dinero. Y dije, no mames, güey. Mejor pide algo chingo, güey. Algo más como, peluchas en el estuche. Muy bien, muy bien. Bien. Chingo. Ay, chingo. Ay, chingo. Qué cabrón con esa voz. Ahora, Eugenio Derbez. Ya nos exhibiste, escorpión. No, pinche Derbez, otro pinche Derbez. ¿Qué pinche película vas a hacer, güey? Se llama, no se aceptan devoluciones. O puede ser Armando Ollos. Armando Ollos, sí, claro. Y yo me pregunto, si te sientas en un bubulubu, ¿sientes rico, Lino? Óigame, óigame. No sea vulgar, óigame. El óigame, no. Ok, este, ahora, Chucho. A ver. Eh, López Doriga. Ah, no, pues ya lo hice. Ah, sí, ah, pues sí. López Doriga, ¿no? Pero no, pero no, usted tiene su versión. A ver, vamos a ver. Eugenio Derbez, estamos aquí, señores, con el buen Gonzo. El Goncito que me invitó hace rato. Aquí está el verdadero. Y yo le voy a preguntar a usted, si le gustó la invitación de Gonzo. Marque uno. Si no le gustó la invitación de Gonzo, Marque dos. Y si le vale madres, pues mejor ni Marque. Chicos. Los compas, los compas. Loret de Mola. Y mira, Joaquín. Este muchacho que, pues, ha invitado a muchas personalidades. Y que lo conocen como el Cruz Azul de Parodiando, ¿no? Nunca ganó, papá, 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 papá. Qué chingoso. Chingón, carnal. Muy bien. Este, ahora nos vamos con caricaturas. Ok. Benito de Don Gato y su pandilla. Benito Bodoque. Benito Bodoque. Oye, Don Gato. Estoy aquí en el programa Desmadre. No lo haré desmadre. Pero a mí no me gusta desmadre. A mí me gusta cantar. A lo, a guay. A lo, a guay. A lo, a lo, a lo, a lo, a lo. A guay. ¡Bien! Muy bien. Ahora le contesta a Don Gato. Le contesta a Don Gato. Me removiste mi infancia, cabrón. ¿Sí? A mí me removieron otra cosa, pero... Te lo cambio por cucho. A ver, cucho. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llama el otro gato? El que hablaba, sí. Cucho, ¿no? Oye, Don Gato. Estaba con mi gatita. Y le dije, ¿me quieres, ja? Me dijo, te quiero, ja. Pero me amas mucho, ja. Te amo mucho, ja. ¿Y te casarías conmigo, ja? Depende. ¡Bien ahí, Donzo! Ahora nos vamos con la licenciada Pamela Juanjo de Omar Chaparro. Omar Chaparrito, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tanto gusto, señor, estar aquí con Goncito. ¡Qué bárbaro! Yo considero que esta sección debería llamarse zona, pero de Degeneré, porque me encanta, chiquitín. ¡Qué bárbaro! Yo considero. Muy bien, ahí está. Muy bien, muy bien. La licenciada Pamela Juanjo. Héctor Sandarty. ¡Uy, por favor! Ya lo hiciste ahorita. Y es el momento de decidir cómo es que Chucho Don acaba de invitar un duelo de voces. Y vamos a decidir si... ¿Cómo era? Pero es que no me acuerdo porque también estoy en la casa de los famosos. Con Patti Navidad, que es una mujer que se rindió muy pronto porque tiró la toalla. ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Andrés Manuel! ¡Ande, cabrón! Eh, no. No, no me gustó. Eh, ¿cómo me imitaste? Fue algo vergonzoso. Eh, Samuel, si estás viendo este... Bodrio. Programa. Te mando saludos a tu esposa. Que no enseñe mucha pierna. Bueno, bueno, ahí. Ok. Uno de los característicos de mi estimado Gonzo, que también nos dice una probadita, Sammy Pérez. ¿Ah, sí? Ah, pues todo bien. El caca, ¿no? El caca. Todo bien. ¿Qué? ¿Qué? Tiene envidia, ¿no? Escucha, de peje, ¿no? Tiene envidia. ¿Qué tiene envidia? Pues se me entiende más a mí que a él, ¿no? Yo. ¿Tiene yo? Mejor yo, la meñanera, la digo yo, mejor, no, la pensión, todo bien, todo bien, todo bien. Muy bien, güey, ahora te voy a dar, échale a este porque la que sigue necesita su show. Te voy a dar pero no me voy a dejar, échale. ¿Es el premio o la? Ah, la chingada, necesitabas ese, Amanda Miguel, no, no es cierto. No, no es cierto, chuponcito. Vamos cabrón, a ver. Es que, la verdad, la verdad, a mí me gusta estar con mi amigo, es más al azar, se te quiere, se te quiere, allá afuera. Muy bien. Qué bonito. Topollillo. Mejor al papá, ¿no? Si sabes quién es el papá de Topollillo. ¿Quién es el papá de Topollillo? ¿Quién es el papá de Topollillo? ¿Tu peyoyo? No. Es que es el que estaba más cerquita, güey. Hombre, Topollillo, güey. Y ahorita que estamos el día del niño, ahí. Claro, el mes del niño, ¿no? ¿De cuál? No sé, pero de algunos. Y ahora, el besito de las buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse. ¿Sabe Dios con quién? No, mancha, se está poniendo caliente y faltan 50 voces de cada quien. Y faltan 50 botellas. Pues si quieres, mío, pérate otra vez y déjanos el programa. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas mientras vemos dos? ¿Y ustedes no van a chambear o qué? Ya, ya, una, ¿no? No, ya, ya. Por favor. Es que el hacer voz, güey, es impresionante, güey. Jamás, güey. Y tienen más. Y todas las que tienen. ¿Cuál les falta, compadre? Para seguir pisteando. Ahora, igual, una conversación. Ah, esa va a estar chingo. Una conversación de chabelos. Uf. Vamos, cabrón. Recordad a chabelitos. Una conversación de chabelos. Échenle, pues. ¿Quién empieza? Este, no sé. Chabelo, chabelo. Pues un chabelo. Sí, pero, mi querido Javier, yo quiero hacer una introspección y hablar con mí mismo. Muy bien. Antes que nada, quiero decir que como chingados le cambia la voz a esta chingadera. Pero sí, rápidamente, rápidamente nos vamos con esta entrevista. ¿Qué me quieres hacer? Muchísimas gracias. Eh, si tú estás bien, yo estoy bien. ¿Cómo era? Juan Gabriel. Juan Gabriel, Juan Gabriel. Es Juan Gabriel. ¿Me caes bien? ¿Me caes bien? Caramba. No me confundis, porque yo soy chabel. No llores, no llores. No llores, no llores. Agárrese, putazo. Chucho Dom, Don Sosaz, Don Sosaz y Chucho Dom. ¡El aplauso fuertísimo! ¡Hombre! No puede ser. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cómo no admirarlos, compadre. ¿Qué voces nos podemos levantar tú y yo? Ninguna. A ver, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Otra media hora para ellos. Órale, que ellos nos pongan una voz, güey.